Hoy es jueves 18 de noviembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beato Ariño y les doy la bienvenida. El empresario Carlos Matos llegó a Colombia luego de que su extradición desde España fuera aprobada. El cesarense es acusado por sobornar presuntamente a funcionarios de la Administración de Justicia de Bogotá para direccionar el reparto de una demanda iniciada por la empresa Hyundai de Colombia en contra de la compañía coreana Hyundai Motor. A quien se le ofrecerán todas las garantías de seguridad y será un juez el que determine su lugar de reclusión. El periodismo vallenato está de luto. El camarógrafo Enrique Gómez, quien hacía parte del equipo de comunicaciones de la Alcaldía de Valledupar, falleció a consecuencias del COVID-19. Nos ha dado duro esto, porque la verdad nosotros tenemos esperanzado que él iba a salir de esto. Él tuvo un percance en el 2018 que fue una isquemia, que le dio fue leve. Quique estuvo por encima de los cuestionamientos, de las censuras que en algún momento pudieron hacérselo. Pero Quique fue un hombre noble, un hombre bueno. Como te digo, fue un hombre feliz. Un militante de la Colombia humana asegura que el único líder del movimiento político es Gustavo Petro y no Lenín Fernández Tobar, uno de los dirigentes de un hogar de paso, investigado por presuntamente abusar sexualmente de una menor de 16 años, que estaba a cargo de la entidad. La única persona en este momento que tiene funciones legales se llama Gustavo Francisco Petro Urrego dentro de la Colombia humana. Nosotros en este momento estamos en la conformación del movimiento como Colombia humana y estamos llenando los requisitos del que sigue la ley. El Consejo de Valledupar realizó debate de control político encaminado a revisar la implementación del cobre exagerado del servicio de aseo en los corregimientos de Valledupar. Han expuesto los vocales de control una alza considerable de un 21% en las tarifas que se viene cobrando en el año 2020-2021. Un nuevo recorrido por la margen derecha del río Guatapurí realizó la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar como continuidad a las labores de prevención y control que realiza la entidad, teniendo en cuenta su labor misional y además atendiendo las quejas ciudadanas. Los indígenas Yutpa, el pueblo oroaco, campesinos y colonos del Magdalena, cuentan con un candidato a la circunscripción especial de paz por la Cámara de Representantes. Nace porque unos dirigentes indígenas arhuacos, nace porque el pueblo indígena Yutpa, que se reunió conmigo, los seis cabildos gobernadores, me propusieron hacer parte de esta circunscripción. Al interior de un centro de rehabilitación para jóvenes con problemas de drogadicción, fue hallado sin vida un menor de 17 años identificado como Carlos Andrés Carrascal en un hecho registrado en San Martín, sur del Cesar. Las primeras hipótesis indican que al parecer este joven se habría suicidado, sin embargo las autoridades se encuentran investigando este caso. La comunidad le propinó una golpiza a un presunto ladrón que supuestamente habría atracado a un vigilante en el barrio La Esperanza de Valledupar. Después de los hechos, el sujeto fue dejado a disposición de las autoridades. Un adulto mayor murió luego de sufrir un accidente de tránsito en la vía que une al municipio de Tamalameque con el corregimiento del burro. La víctima mortal fue identificada como Armando Gallardo, quien permaneció varios días en un centro asistencial de la capital del Cesar. Hoy en Valledupar se realizó la presentación de la Cuarta Copa Nacional de Esgrima 2021 que se jugará del 19 al 21 de noviembre en la capital del Cesar. Tenemos la participación de nueve departamentos y tres países. La cantante Ana del Castillo volvió a prender las redes sociales. La artista le envió un mensaje a aquellas personas que la critican por su actuar. Que nunca han bebido. Ey, me da una ida, marica. Nunca se han comido una arepa de huevo. Y nunca han bebido. Esto me ha acabado. Porque se han bebido.